cocina para empezar a preparar un postre hoy, hoy nos damos un gustito y preparamos ese tipo de postres que son como para una ocasión especial podríamos decir, no porque sean difíciles, no, para nada sino porque va a ser medio pochimie, pero antes nos lavamos las manos como todos los días hoy no va a ser la excepción, siempre contamos con un buen jabón como es Ecume, que es un jabón líquido pero en espuma, hoy con la fragancia Aurora que es sumamente delicada entonces vos te lavás las manos, las protegés y además las perfumás así, delicada, delicada y suavemente vos te lavaste las manos, ya hasta te lo dije ayer, que hoy venía la mano con dulce de leche, con nueces, con chocolate hoy todo, le vamos a poner de todo a este postre, así que sin más vueltas, te lo presento Presenta Tata, proba nuestros productos frescos, sanos, ricos y al mejor precio Un miércoles frío, eh, y gris si vos te estás esperando capaz que una cazuela de mondongo y yo te traigo esta mousse de dulce de leche, ¿qué me decís? es una versión de mousse muy fácil, pero que tiene unas sorpresitas ahí adentro que ahora vamos a ir descubriendo pero lo primero va a ser anotar la receta y mira, vamos a necesitar 400 gramos de dulce de leche repostero preferentemente 400 gramos de la creme de Farming 200 gramos aproximadamente de cereales en copos sin azúcar 100 gramos de nueces y alguna nuececita extra 200 gramos de chocolate cobertura 4 claras y 100 gramos de azúcar Sí, hoy viene muy dulce la cosa no busquen la versión light de este postre en ese caso, mejor hacer ya de una otro tipo de postres pero la ventaja que tiene este postre que como lo vamos a armar, servir en porciones ya vos vas a decidir cuánto te va a rendir vos vas a decidir de qué tamaño va a ser esa porción entonces ya con eso, esa es una buena herramienta para justamente dosificar de una manera muy eficiente este tipo de preparaciones que son así como más intensas, ¿no? tiene de todo un poco pero no es la versión clásica de la mousse es una versión muy sencilla y también que, o sea, es sencilla pero efectiva a la vez o sea, sale muy bien a todos, te diría así que vamos a arrancar vieron que tiene como distintas partes, ¿no? una de esas partes de este postre que es opcional por supuesto, ustedes pueden hacer solo la mousse y les va a quedar espectacular pero entre toda esa cosa cremosa y aireada típica de la mousse encontrarse con algo crocante siempre es bienvenido, ¿no? igual que vieron como les digo siempre cuando hacemos una sopa cremosa, sabrosa, rica está bueno encontrarse también con cositas crocantes bueno, con la mousse se diría que pasa algo similar entonces vamos a hacer un crocante que no va a ser nada más ni nada menos que de chocolate un chocolate amargo que yo ya tengo acá picado amargo o semi amargo traten de que no sea un chocolate con leche de repente porque si no ahí sí va a quedar todo como demasiado, demasiado dulce y el contraste acá va a estar muy bueno también entonces vamos a aprovechar esas distintas capas de cosas chocolate que voy a poner a derretir a baño maría o sea, ya lo tengo picado y lo voy a llevar a baño maría para fundirlo esto también lo podríamos hacer en microondas y es lo mismo lo único es que a mí acá ahora me permite seguir haciendo el trabajo digamos y desentenderme un poco del tema del chocolate lo vamos dejando que vaya fundiendo es más, mirá, ¿sabes qué? lo voy a cambiar de fuego un poquito más fuerte ahora sí ahí está y lo dejamos que vaya fundiendo siempre acuérdense que el baño maría ya sea para el chocolate o para cualquier cosa o sea, la técnica baño maría siempre es con agua en un recipiente con otro recipiente encima pero que no está sumergido en el agua no está tocando el agua ahora va a empezar a hervir esa agua que ya estaba caliente pero yo había apagado el fuego va a empezar a hervir y ese vapor es lo que va en este caso a derretir el chocolate pero en otros casos va a cocinar o en otros casos se va a calentar en fin, lo que sea pero siempre acuérdense de eso que el recipiente no esté sumergido en el agua bueno, muy bien ya con eso ahí andando este crocante va a tener otra parte dos partes más o sea, dos ingredientes más que le van a aportar a ese crocante crocancia más allá del chocolate que luego se va a endurecer uno de esos componentes y acá también son opcionales ustedes los pueden cambiar por otro fruto seco de repente que no sea nuez yo voy a hacer una mezcla de nueces que voy a picar pero groseramente vamos a dejar que se sientan también esos pedacitos y voy a usar unos copitos de cereales unos cereales tipo de desayuno de maíz sin azúcar ¿está? los vamos a mezclar y luego vamos a cubrir con este chocolate todo para que quede bien embadurnado y que después podamos hacer este crocante que ahora les voy a mostrar cómo nos va a quedar pero vamos a picar como les decía algunas nueces me guardo de estas nueces que voy a usar para el crocante me guardo algunas extra para terminar luego mi copa mi vaso o lo que sea mi postre ahí corten las grandes y ya les digo esto obviamente que lo pueden sustituir las nueces por otro fruto seco pueden usar solo cereales si quieren abaratar un poco también podría ser solo cereales que quedan muy bien o pueden hacer una mezcla de otras cosas crocantes incluso podría ser el arroz inflado ¿vieron ese arroz que se vende así tal cual? son granitos de arroz inflado que quedan súper crocantes también bueno también podría ser podría ser utilizado acá en este caso bueno ya está voy a picar ahí y con esto ya me va me va a alcanzar esto no es tanto una receta así una medida sino un aproximado para que tengan una idea en realidad después va a depender mucho de qué es lo que hagan o sea del rendimiento que ustedes les quieran dar del tamaño de esas porciones que vayan a utilizar bueno vamos a dejar esto acá como en un pequeño paréntesis y vamos a la parte de la mousse propiamente dicha ¿sí? la mousse le vamos a dar ese aireado característico se lo vamos a dar con las claras batidas a nieve y un poquito de azúcar no va a llegar a ser un merengue merengue o sea si nos van a quedar dulces pero no va a llegar a ser un merengue merengue porque la proporción de esas claras con respecto al azúcar no es la del merengue pero este poquito de azúcar que tenemos acá son estos 100 gramos que vendría a ser más o menos media taza de azúcar ese poquito de azúcar va a ayudar a que las claras queden estables y que se forme una espuma bien consistente pero ustedes yo no lo voy a hacer acá ustedes sí ustedes van a batir estas claras con este poquito de azúcar a baño maría ¿por qué lo van a hacer así? para que esas claras queden seguras que queden bromatológicamente seguras yo las voy a batir en la batidora pero para no estar 10 minutos batiendo a baño maría solo por eso ustedes en su casa hacen lo mismo que yo voy a hacer ahora en la batidora lo hacen batiendo a baño maría voy a colocar 4 claras 4 claras que si ustedes quisieran hacer un merengue merengue pero acá no va a ser necesario porque vamos a usar dulce de leche si quisieran hacer un merengue merengue lo tienen que hacer también así batido a baño maría pero el doble o sea del peso o del volumen de las claras en azúcar o sea ustedes miden sus claras y tienen media taza de claras por ejemplo usan una taza de azúcar para hacer un buen merengue sostenido y que les quede perfecto ya sea para decorar una torta para decorar unos cupcakes para hacer merenguitos secos si quieren también podría servir no es esa la receta posta a posta pero podría funcionar también ahí está 4 claras por un lado las 4 yemas ya saben que yo las guardo ahí está y ahora sí mirá ya veo que el agua del baño maría está ya furiosa venga vamos a vamos a bajarla un poquito para que más que nada para que no salpique igual estamos lejos pero ahí el chocolate ya empezó a fundir y ahora sí voy a volver de nuevo al plan inicial ojo me va a correr Marce ahí ahí está un poco más suave el fuego y lo que tienen que ir haciendo es simplemente mezclando el chocolate que ya está fundido con el chocolate que aún no lo está para que se vaya derritiendo parejo nada más ahí ahí está siempre con el fuego controlado pero más que nada para eso para que no le vaya a entrar agua al chocolate que tienen acá picadito muy bien bueno ahora sí vamos a la batidora vamos a la batidora que allá nos llevamos el azúcar también con las 4 claras acuérdense esto ustedes lo van a hacer a baño maría o sea como vendría a ser la cosa mirá ponen una cacerola se agarran un bowl que no encastre en la cacerola que quede como sostenido y ahí lo lo baten no puede ser una batidora esta tiene que ser una batidora de mano lo baten lo baten más o menos como 10 minutos tienen que batirlo hasta que cuando levantan los picos quedan bien sostenidos pero no menos de 10 minutos así le dan tiempo de que las claras se vayan cocinando yo lo que estoy haciendo acá porque esto es claro no va a tener ninguna otra cocción o sea es un postre frío lo que estoy haciendo es batiendo solo las claras al principio para que espumen y ni bien empiezan a hacer un poco de espuma ahí voy a empezar a agregar el azúcar como en lluviecita ustedes hacen lo mismo la empezamos a agregar ahí está apenas hace un poco de espuma agregamos el azúcar todo esto imagínense que yo estoy arriba de la hornalla haciéndolo ahí está muy bien cuando ya agregamos el azúcar empezó como a mezclarse bien ahí sí le subo le subo el volumen y la dejamos batir hasta cuando hasta que se forme esa espuma sostenida blanca brillante en este caso en la batidora ustedes lo hacen a baño maría muy bien bueno mientras eso se va aprontando terminando solo nosotros vamos ya como ensamblando el resto de las partes mira tengo el chocolate listo apago el fuego porque con este calorcito residual también se me va a terminar de derretir lo que queda mirá ven que es muy sencillo muy fácil y rápido ahí está bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es mezclar este chocolate con la parte crocante más allá de que el chocolate también nos va a quedar crocante ¿no? entonces lo que yo te recomiendo es para no errarle con las y para no desperdiciar más que nada ya sea cereales o el fruto seco que hayas elegido en lugar de mezclar esto y volcar el chocolate arriba hacia el revés porque va a depender mucho de la cantidad de chocolate qué cantidad de frutos secos y cosas secas me va a admitir para que esto quede bien chocolatoso tiene que quedar bien bien bañado el chocolate entonces voy a hacer esto voy a agregar así como un puñado un buen puñado de nueces y lo mismo con los copitos ahí y mezclo si veo si veo que me banca más agrego un poquito más ¿va? mezclen bien los copitos los pueden romper si quieren un poco más pero en realidad esto ahora lo vamos a dejar enfriar bien extendido para que se forme como esa cosa así crocante y granulada entonces está bueno que esto que se mantenga como o sea los ingredientes se identifiquen claramente ven yo creo que un poquito más banca ¿no? un poquito más de elementos secos banca acá ¿no? vamos a agregar estas poquitas nueces por lo menos que nos quedan ahí está y un poquito más de cereales ahí y ya estamos muy bien mezclamos bien entonces van a necesitar ahora un papel film un trocito de nylon una placa de silicona cualquier cosa que puedan poner esto bien extendido y que lo dejen enfriar si están apurados lo llevan a la heladera un poquito si no están apurados lo dejan ahí no solo tranquilo y con el frío que hacen dos minutos ¿sabes cómo lo tenés? es lindo el frío antes de hacer esto vamos a bichar el merengue porque no creo que demore mucho nada un minutito mientras terminamos aquello venimos a buscar esto otro bueno ahora sí entonces esto acordate que acá con esto se nos va a formar una tableta un tabletón de chocolate y nueces y cereales en este caso por esto pueden hacer bombones si esto lo separan así en cucharaditas o toman esos pirotines de bombones que son chiquititos tremendo bocadito dulce de bombón tienen y una cereza para pasas de uva le queda muy bueno a esto muy bueno no me gustaba la pasas de uva con el dulce de leche por eso no le puse pero en realidad lo pensé si almendras también cualquier fruto seco sirve acá para y a mí y a mí que me encantan las frutas tipo abrillantadas le encajaría cada vez las cascaritas de naranja ay sí chiquilines que rico a vos te gusta también la fruta abrillantada debemos ser uno de los pocos de todo el mundo porque no es así como una cosa bueno mira y ahora vamos a separar esto separenlo que quede lo más extendido posible así porque así después podés romperlo separarlo y usarlo como en grumos así bien sí ya sé que vos te lo querés comer sí ya sé ya sé ahí espera la semana que viene budín con fruta abrillantada la semana que viene budín con fruta abrillantada hacemos pero no te parece más para diciembre de repente yo comería todo el año a ver sí sí bueno pero es para invierno sí es verdad es una preparación de invierno claro porque sí sí eso está clarísimo bueno tenés razón ¿por qué? ¿por qué tenemos que dejarlo para ahí? siempre la tradición ahí está bueno mirá lo dejamos enfriar ya te digo lo llevas al aire un ratito esto se hace en un toque si lo dejas acá al aire libre también va a pasar porque hace mucho frío ahora sí ¿está pronto? vamos tal cual está pronto este merengue entre comillas mirá no como de mía si la necesito para hacer la receta ¿ves? bien firme bien blanquito divino así esto es lo que vamos a usar para darle el aire ¿está? mirá ni sale mirá mirá no 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 que la necesitamos bien firme ahí está espectacular pero claro queda así no fluye porque tiene poca azúcar claro necesitamos esta firmeza para sostener ahora la mezcla principal de la mousse ¿está? si es una mousse de dulce de leche ya se podrán imaginar se podrán imaginar que uno de los ingredientes fundamentales va a ser el dulce de leche bueno muy bien pero ustedes estarán buscando la crema de leche ¿no? la están buscando por todos lados una mousse sin crema de leche no la veo no no la van a ver no la busquen no la van a ver no porque vamos a usar una variante que funciona muy bien en la cocina como digo como variante de la crema de leche pero que es muchísimo más saludable y vos dirás ay pero que te preocupas por un ingrediente saludable si estás usando chocolate estás usando dulce de leche pero claro el tema que es la ecuación la ecuación final y todo suma exacto todo suma pero no solo por eso voy a usar la crema de farming para esta mousse sino porque queda espectacular porque le da ese toquecito lácteo a la preparación pero con un tenor de brazo muchísimo más bajo este queso chiquilines este queso que ustedes me ven acá usar por fin te digo por fin llegó a la cocina si porque es el queso que a vos te permite hacer preparaciones tanto dulces como saladas rellenos salsas sopas bueno postres todo lo que vos quieras hacer con este queso te funciona y te sale muy bien tiene una consistencia y un sabor ideal para cocinar así que si estás pensando o estás necesitando un queso crema este es ideal para eso en la cocina en todas las preparaciones que lo podés llegar a necesitar queda bien lo hemos probado acá con ustedes en infinidad de comidas de preparaciones y queda resulta muy bueno bueno y hoy vamos a mezclar estos dos componentes para empezar a hacer esta mousse dulce de leche yo les decía hoy cuando les leía la receta son partes iguales de dulce de leche y de la creme la creme no tiene problema porque ya viene de 400 gramos entonces es un pote el dulce de leche cuando les leía la receta les comentaba que preferentemente que sea repostero por un tema de consistencia porque acá vamos a aligerar esta mezcla cuando agregamos las claras esto va a empezar como a aligerarse y necesitamos que después se sostenga la sostensión de todo esto se lo va a dar el frío aunque ustedes no lo crean la sostensión de la mousse ¿está? exacto entonces mirá vamos a mezclar no, no, no es una delicia es una delicia se hace todo con el mismo con el mismo producto ahí esto también es la mezcla de de la famosísima de la chocotorta chiquilines claro el dulce de leche con este este queso bueno y ahora mezclamos esto tiene que quedar bien integrado ponele ponele voluntad y esmero y que esto quede bien integrado agarra fuerza y empieza a mezclar esto ya sé que también te lo querés comer así a cucharadas y la verdad que ya de por sí esto es como una crema o sea no vendría a ser una mousse porque le falta aire pero es una crema deliciosa ah para les voy a pasar un piqué si esto lo lleve esta mezcla de la crema y dulce de leche nada más lo llevan en moldecitos chiquitos o bueno puede ser un molde grande y después que lo corten al freezer no, no, no no, no no me digas eso me voy no, no, no no les puedo aplicar como queda pruébenlo pruébenlo increíble un postre también bien bueno ya no exagere tanto porque es mucho bueno mirá cuando dejas de ver la veta esa del dulce ya estás ahí agarrate un recipiente amplio porque ahora tenemos que hacer los envolventes y para los envolventes es mejor que estés cómodo para trabajar ahí muy bien ahora sí bueno ahora viene la parte en que vos agregás estas claras batidas por lo menos en dos partes para que no se nos baje mucho y para poder mantener todo el aire posible por lo menos ¿no? ahí así ¿está? ahí ya empezás a recuperar toda la crema de los bordes y empezás a mezclar esto lleva un poquito de tiempo tenés que tener un poquito de paciencia pero sale y sale bien así que no te hagas problema ahí está después que lográs más o menos no tiene que estar del todo pero que la primer parte esté más integrada ahí vas con la segunda en la primera no sos tan tan cuidadoso un poco cuidadoso sí no tan la segunda sí un poquito más ahí esta mousse porque ya me la veo venir esta mousse no sirve no es como la mousse de los rellenos de las tortas para ese tipo de mousse necesitan un poco más de sostén a veces se le agrega un poquito de gelatina o incluso otro tipo de mezclas para sostenerse mejor porque claro tenemos el peso de un bizcochuelo por lo general ahí está ahora sí mezclamos bien y ya lo que nos queda es armar recuerden que el tamaño acá de las porciones es la clave la clave para que te rinda pero la clave también para comer la porción justa si vamos a hacer una cosa bomba bueno porcionemos inteligentemente ahí así muy bien ya estamos llegando ya a ese punto que queremos para lograr esta mirale pero para mirale la burbuja la burbuja para que ahí ¿dónde estoy Marcelo? allá mirá mirá la burbuja ahí de esto lo que es no no como una porción acá por lo menos acá no sé 10 vasitos sí yo voy a hacer unas copas pochitas hoy pero porque son grandes pero no 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 acuérdense que siempre les digo no es lo que son capaces de comer sino lo que tienen que comer no no ahora sí divino divino es poco mirá divino es poco bueno entonces vos enfriaste aquello más allá que lo hayas dejado ahí o lo hayas llevado a la heladera el crocante que todavía está húmedo este no lo podemos usar pero pero mirá lo que tengo acá mirá lo que tengo acá mirá esto lo vas a romper así con las manos para separarlo lo podés picar si querés está muy muy duro lo picás ves que es un tabletón delicioso esto que te quedó acá así muy bien y con esto vamos a hacer la base de este postre esto es el final vas comiendo toda esa cosa cremosa que tenés en tu copa en tu vaso y terminás te encontrás con esto no 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 te querés morir ahí está ahí muy bien tengo acá como te dije un par de copas que estas son grandes estas son para compartir compartir con la burbuja más íntima digamos si la burbuja íntima comen diagosa hay que compartir el postre Facundo ahí muy bien una buena base si quieren pueden guardar un poquito de esto para la parte superior también yo le voy a poner unas nuecesitas pero podríamos sumarle también apenas un toquecito como que te vaya avisando de que lo que está abajo está muy bueno ahí bueno una recomendación a ver que tengo tiempo sí tengo una recomendación para armar las copas ah pero me quedó grandecita grandecita una recomendación les decía para armar las copas o los vasos o los shots o lo que sea que vayan donde sea que vayan a servir esto es colocar la mousse en una manga una manga que en este caso hoy no voy a usar puntero ni nada simplemente el agujero de la manga y nada más porque es miren miren esto para que quede prolijo y para que puedan hacerlo de forma mucho más rápida les va a ser muy útil este elemento repostero que es la manga ¿está? ahí entonces así para no ensuciar los bordes para poder hacerlo prolijamente no, no la cantidad de aire que esto tiene chicos ahí y ahí así ¿no? no, no me dicen no, no entonces ¿cómo terminamos esto? ¿se acuerdan? las nueces extra que nos habíamos guardado ¿no? bueno es momento de que entren en acción las picamos también apenas voy a poner unas poquitas por arriba así y ya que tengo esto acá también le voy a agregar un poquitito un poquitito nada más es como para darle así el indicio de que esto va a estar muy bueno así que ah, paren algo importante no lo otro importantísimo esta mousse antes de ir a la mesa y ser servida y compartida y todo eso tiene que ir a la heladera un rato por lo menos vayan pensando en por lo menos una hora de frío para que quede bien bien que quede bien sostenido y bien helada es un manjar bueno tenés que aguantar una horita nada más y mientras vas preparando la comida arrancás por el postre después preparás el almuerzo o lo que sea y después te comes la copa de mousse ¿quieren copiar la receta? bueno dale que te la leo bien rápido porque es muy sencilla y vas a necesitar 400 gramos de dulce de leche repostero 400 gramos de la creme de farming 200 gramos aproximadamente de cereales en copos sin azúcar 100 gramos de nueces y algunas extra 200 gramos de chocolate cobertura 4 claras y 100 gramos de azúcar yo no sé si notarán esta que ya estuvo fría mirá que está en la heladera desde hace rato les voy a mostrar la consistencia de esta mousse para que ustedes aprecien mirá a ver si lo ven ahí Facu mirá ven el grado de aireado que tiene esto tomala ¿querés Gonzalo? si obvio ay te la mereces porque ahí trabajaste mucho Gonzalo se atravesó por todito bueno bueno chiquilines nos tenemos que ir pero paren antes un segundo les recuerdo que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales habidas y por haber la receta la receta está en twitter está en facebook está en la web del canal ahí pueden repasar las recetas día a día que vamos haciendo acá con ustedes teledoce.com barra la receta en instagram también arroba la receta 12 arroba cata de palleja y ya que están ahí pueden seguir la receta niños arroba la receta ninos así que ahora ya nos despedimos porque vienen todas las noticias pero me gusta adelantarles que mañana vamos a hacer un pollo al limón sí pero no es el pollo así como te lo estás imaginando de repente el pollo entero al horno no es un pollo con una salsa al limón que es una delicia es muy fácil de hacer así que asegúrense de tener un pollo en sus casas mañana que lo preparamos acá de una manera muy sencilla ah para y el acompañamiento de mañana va a dar que hablar solo eso les digo y ahora sí me despido gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos mañana chau chau